Música Continuamos con su programa Otro Giro con Ariel Lara bajo la producción de José Fadía Señores, hoy he traído un experto en asuntos marítimos pero para tocar el tema con relación en este tema fronterizo a Haití, porque recuerden que Haití está totalmente desestabilizado han llegado los kenianos vienen otras fuerzas extranjeras pero las bandas están que no paran y hay que poner atención porque se puede vigilar la frontera terrestre, pero aquí Amir Carrasco experto en asuntos marítimos va a explicar cómo nosotros podemos tener cierta protección en la frontera marítima con relación a Haití Amir Carrasco ¿Cómo estás? Gracias, gracias Ariel por invitarme aquí a Otro Giro primera vez que estoy también en esta plataforma y feliz para edificar al público y tratar de darle luz claro, yo no te voy a interrumpir yo quiero que tú me expliques todo esto no, no, te voy a interrumpir pero para que dé la información y la gente entienda el que está en el televisor que tú me expliques qué es este mapa y me expliques todo con relación también al tema de Haití porque nosotros hablamos de los terrestres pero no hablamos de los aéreos ni de los marítimos bueno, mira primero quiero aclararte el término de marítimo sí sabes que en materia de frontera estamos hablando de derechos sí y el derecho marítimo regula a sujetos del derecho privado es decir las relaciones entre navieros puertos empresas privadas ahora el derecho internacional marítimo es relativo al derecho del mar y el derecho del mar es una rama del derecho público internacional público y ahí sí se rigen los espacios marítimos los espacios marinos que ese es el mapa que tenemos aquí este es el mapa correcto entonces dentro los espacios marinos están divididos y clasificados si tú te fijas esta línea que está aquí es la línea base archipelágica es decir la república dominicana a partir del 2007 la ley 66.07 es la que rige internamente el derecho del mar porque es la que delimita las fronteras marítimas en la república dominicana ok y en el derecho marítimo está la ley 5.23 sobre comercio marítimo o sea ya esa es la que aplica al derecho marítimo y al derecho del mar en la república dominicana la 66.07 bueno pues en esta ley esta ley se apega al derecho internacional marítimo a través del convenio del mar que surge en el año 1982 en el convenio del mar se crearon figuras jurídicas del derecho internacional marítimo que se establecieron en la ley de nosotros la 66.07 esta línea que está aquí y esta línea que está aquí era la línea que definían anteriormente nuestras aguas interiores dígase las aguas de los ríos y las aguas cercanas de las costas y las separaba de lo que era el mar territorial nosotros teníamos una legislación que nos daba antes 6 millas náuticas a partir de esa línea base como mar territorial que en el mar territorial la república dominicana tiene pleno derecho en materia en todas las materias en su soberanía y a partir de esa ley nosotros tenemos 12 millas náuticas 12 millas náuticas si pero en esa ley la república dominicana se declara estado archipelágico por lo tanto todas las islas los islotes y todos los bancos de peces ayacentes y a la isla pasan a formar parte de las aguas interiores que se llaman entonces aguas interiores aguas archipelágicas ¿dónde están las 12 millas náuticas? ¿tú lo puedes señalar? bueno se puede señalar a partir de esta línea ok aquí no están señaladas exactamente pero suponte que está por aquí la 12 vendría siendo por aquí más o menos y tenemos lo que es la zona contigua que ya la república dominicana tiene soberanía restrictiva es decir solamente en materia de migración en materia de comunicaciones en materia sanitaria y otras materias y eso es lo lo que voy a señalar aquí porque estamos hablando y darle el enfoque a partir de Haití si eso es lo que yo quiero exacto entrar en contexto con el tema de Haití porque Haití está pegado ahí y hay unos problemas graves hay una frontera que todavía faltan algunos recursos pero pueden coger la vía marítima entiendo por eso no voy a hablar de la zona económica inclusiva sino me voy a quedar en la zona contigua donde nosotros tenemos exactamente soberanía de pleno derecho en materia de migración sobre todo exactamente bueno la república dominicana tenemos definida la frontera terrestre ya de manera definitiva desde el año 1942 cuando se construyeron las pirámides la famosa pirámide correcto tenemos los acuerdos del 29 el protocolo del 36 pero las pirámides se completaron en el 42 o sea a partir del 1942 ya lo que se señaló en papeles ya estaba en el terreno ok en esa época evidentemente el derecho internacional al marítimo incipiente no se tomaba en cuenta nosotros no en el mundo no se hablaba de eso por decir pero ya a partir del año 1982 cuando cuando ese convenio se 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 evacúa y entra en vigencia posteriormente la república dominicana tardó mucho en en asumirlo realmente pero cuando lo asume define estas líneas estos puntos geodésicos que tuve aquí los puntos geodésicos evidentemente son puntos que se puede medir mediante una triangulación y son exactos no cambian si tú te fijas aquí la frontera dominicana mira como viene como para lo que se pudiera considerar el mar haitiano eso eso responde a la proporcionalidad de tierra el hecho de que esas líneas geodésicas vayan como si fuera hacia donde haití responde porque la república dominicana aquí en esta zona y en esta zona proporcionalmente es superior a la de haití y por eso el mar se reparte con ese concepto eso está establecido entonces que sucede que es el problema que tenemos el mar es más vulnerable que la tierra para ingresar el mar es más vulnerable que la tierra para ingresar a la república dominicana oye pero eso eso es algo que hay que ponerle ojo a mil nosotros somos soberanos de pleno derecho en materia aquí en materia migratoria como te dije la zona contigua de nosotros corresponde 24 millas náuticas a partir de la línea base chipelágica es decir esta línea que está aquí que la línea base chipelágica nosotros podemos controlar en materia migratoria toda esta zona que está aquí ve toda esa zona nosotros en materia migratoria lo controlamos y esas zonas en la actualidad están protegidas bueno nosotros como país tenemos el problema realmente logístico o sea que que tanto apoyo tiene la armada de la república dominicana de los gobiernos que han dirigido el país para combatir ese fragelo yo considero que no porque en un tiempo yo estuve ocupando unas posiciones una posición que nos llegaban muchos informes sobre la pesca ilegal en esta zona que está aquí la pesca ilegal no declarada y no regulada y eran embarcaciones ligeras de haitianos que iban al espacio marítimo de la república dominicana y explotaban de manera indiscriminada los recursos pesqueros y eso mismo esa misma vía que ellos utilizaban para explotar los recursos pesqueros tú puedes llegar a cualquier zona costera de la república dominicana sin problema zonas que no están vigiladas pero yo te voy a decir una cosa entonces Amilcar con este tallido social este país que nos queda que nos queda al lado acéfalo de todo poder político cero instituciones que la gente va a escapar entonces si eso no está protegido eso puede ser un foco de escape más fácil para las bandas cruzar la república dominicana por agua que por tierra más fácil para la banda cruzar por agua que por tierra claro que sí es algo evidente mira ahora mismo si tú te fijas la visita del presidente Abinadel recientemente a la frontera y le dio un apoyo a la décima brigada del ejército lo equipó más le dio más tensión el presidente tiene que hacer esa misma inversión pero a través del mar mira a propósito de que en Marzanillo ahora hay un puerto que el presidente del gobierno de Luis Abinadel le ha dado apoyo lo ha invertido bueno entonces en ese mismo puerto tiene que haber brigadas permanentes de vigilancia a través del mar en esa zona de la armada claro en el terroondo allá en Puerto Plata es fácil penetrar sobre todo de noche una embarcación ligera no sé tú no la no la identifiquen en el mar en una navegación que haga con un botecito con un motor fuera de borda pueden pasar todos los haitianos que sean y tú no tienes forma de cómo de cómo identificarla en la noche en el día es más fácil si tú te fijas mayormente cuando una embarcación se pierde en el mar las brigadas de búsqueda y rescate no trabajan nocturno trabajan durante el día justamente por eso porque en el mar se hace difícil la visión en la oscuridad eso es extremo entonces esa oscuridad extrema es fácil tú penetrar de hecho tú pudieras apagar los motores y se va y quedarte ahí tranquilo no no quedarte ahí tranquilo por ejemplo si tú ves que se te acerca una embarcación apaga los motores apaga las luces y la embarcación pasa desapercibida tendría que tener un contacto directo muy cercano para tú verla porque los radares tampoco pueden dar con ellos los radares no es que un radar no puede dar con una embarcación al menos claro evidentemente sabemos que Estados Unidos y Potencia tienen radares que son la República Dominicana no lo tiene nosotros no tenemos radares en la zona azul no tenemos radares en la zona norte oye oye lo que te estoy diciendo no tenemos radares en esta zona en esta zona de aquí abajo no nosotros no tenemos radares los radares nosotros llegan hasta aquí no tenemos radares aquí nosotros no tenemos cómo identificar que están cruzando embarcaciones ni siquiera embarcaciones ligeras embarcaciones medianas y grandes nosotros no tenemos cómo verlas a menos que lleguen al puerto que esa puede ser la estrategia en tal caso para escapar claro que sí para escapar en vacaciones ligeras se llega de una vez y ellos no lo van a hacer oye otro ellos no lo van a decir porque yo lo estoy diciendo es que ya lo hacen hace tiempo ya lo están haciendo es que siempre lo han hecho aquí siempre han penetrado haitianos por vía marítima yo quizá lo que estoy haciendo es poniendo en evidencia y haciendo una sí una no una denuncia sino dando la información a propósito para llamar la atención para que el gobierno preste atención no solamente a la zona marítima a la zona terrestre sino también a la frontera marítima y tengo que decirte Ariel también que esa frontera que nosotros tenemos Haití en el año 2007 cuando nosotros evacuamos la ley o no evacuamos suena fue evacuado cuando nosotros promulgamos la ley 66 guión 07 el estado haitiano en ese entonces sí tenía elementos constitutivos como estado ellos tenían una crisis política que había surgido año atrás pero podríamos decir que un estado porque ahora mismo no es un estado no pero en ese momento el estado haitiano elevó una protesta ante la ONU por la declaratoria de estado archipelágico de la República Dominicana siendo ellos inclusive beneficiario en dado caso de esa declaratoria porque yo digo que no es la República Dominicana que es un archipiélago es la isla de Santo Domingo que es un archipiélago por lo tanto tanto Haití como la República Dominicana tienen las condiciones para declararse archipelágico y si se declara Haití el archipelágico también se beneficiaría pero ellos prefirieron que nosotros no tuviéramos la declaratoria como estado archipelágico y combaten eso por lo tanto hay que saber que ellos no reconocen entonces esas fronteras que nosotros estamos teniendo aquí para ellos son fronteras abiertas no para ellos esa no es la frontera para ellos la frontera de nosotros es esta que está aquí esta ok va por ahí la frontera de nosotros yo no sé si tuviste por aquí por aquí por aquí esta que está aquí claro yo no sé si tuviste este año que en Turcas y Caico que precisamente está en el mapa como tú lo traes deportaron muchos haitianos que lo hicieron por vía marítima claro y fue una gran cantidad y si eso es allá le dijo ¿a cuántas millas estás tú que Caico de Haití no dice el millaje no aquí no te dice el millaje por la razón de que no está ampliado es correcto no te pudiera decir exactamente pero por ejemplo mira tú ves esta zona de aquí Haití viene y pasa por ahí está pasando por el espacio dominicano ellos como no reconocen esta frontera ellos entienden que nosotros no estamos pasando por el espacio dominicano sino que estamos pasando por el espacio de la Turca y Caico pero ellos evidentemente en una navegación ahí estaría ya muy alejado realmente si ellos van a penetrar a la República Dominicana lo harían con una navegación costera es decir una navegación que no se aleje más de dos millas náuticas de la costa y que se aleje lo suficiente como para que entonces no pueda ser vista o detectada desde la costa dominicana y hay muchos espacios tanto en Monte Cristi como en Puerto Plata en la que se puede sin problema se puede atracar cualquier embarcación ligera y además también aquí en la zona sur tanto Pedernales en Bauruco Barahona se puede penetrar a la República Dominicana realmente sin que sin ningún problema porque no necesariamente aquí no la Armada no necesariamente está teniendo una vigilancia permanente no quizás porque ella no lo quiera o porque no no quiera o no pueda sino porque realmente el apoyo que necesita del Estado Dominicano nunca sea nunca lo ha recibido empezando porque hay que cambiar muchas de esas embarcaciones que tenemos invertir un poquito más embarcaciones en lanchas rápidas para para combatir ese fragelo y no necesariamente en embarcaciones muy grandes y en los radares hay que invertir claro que sí nosotros necesitamos radares aquí en la zona sur no lo tenemos por lo menos un radar aquí en Azoa o en Barahona que te cubra toda esa zona dependiendo de la tecnología del radar y el alcance y la potencia y también hacia el norte porque no es solamente ojo no es solamente para tratar el tema migratorio con Haití el combate con el crimen organizado y el narcotráfico que penetra desde Colombia a República Dominicana por la zona sur es enorme o sea que el hecho de que nosotros no tengamos radar en esa zona es algo que tiene que hacerse no solamente por el tema migratorio sino también por otros problemas que estamos teniendo en la República Dominicana y que nos viven afectando si estas embarcaciones que pueden venir del vecino país que estamos hablando por el tema ya no humanitario de gente que está huyendo sino de bandas que se puedan filtrar estas pueden venir cargadas de armas y hacer un problema por ahí pero el tráfico el tráfico de armas que viene a través de Haití evidentemente como yo te dije a ti es más fácil cruzar un haitiano por vía marítima que por vía terrestre sobre todo ahora por la vigilancia sobre vigilancia que hay en la frontera terrestre y si es más fácil penetrar es más fácil penetrar todo o sea si quieren traer lo que quieran traer es más fácil siempre hacerlo por vía marítima de hecho de hecho el contubernio que se da internamente en la república dominicana por el mar es más fácil porque tú llegas que se yo a Gaspar Hernández que está por aquí tú llegas a Gaspar Hernández y te pones de acuerdo ahí con una autoridad o en Sánchez para acá y te pones de acuerdo con una autoridad recuérdate que para tú entrar por el día piña tienes que pasar como ocho peajes sí pero aquí tú no vas a hablar con una autoridad y ya después que tú estás aquí tú penetras por la vía de Samaná y llegas a Santo Domingo fácil sin problema sí pero si tú lo haces por aquí por el día piña lo haces por la jabón lo haces por cualquiera de las zonas terrestres tiene que usar entre ocho diez o doce peajes y cada de esos peajes tiene que poder ser de acuerdo y se ponen de acuerdo porque que penetran entonces si penetran es porque hay un contubernio aparte de los radares se podrían poner drones en supervisión los drones se está hablando de implementar esos drones para fortalecer la frontera terrestre en materia marítima no creo que sea muy rentable los drones lo que hay que tener una vigilancia realmente permanente de embarcaciones y lanchas rápidas de la armada que den respuesta a ese flagelo han agarrado algunas embarcaciones hay que ser conscientes yo no estoy diciendo que no hacen su trabajo ni que no lo han hecho lo han agarrado pero ha sido por un asunto esporádico o sea que dieron con eso no porque hay una vigilancia permanente y aunque la armada sí tiene servicios permanentes no necesariamente está disponiendo de todos los recursos que necesita para que esa vigilancia sea como hace la policía por ejemplo con ahora con con el patrullaje la policía te trabaja por cuadrante y esos cuadrantes que trabaja bueno pues ellos mantienen unidades que se van comunicando entre sí y van siempre dando su vuelta entonces a eso que yo me refiero la armada debería por ejemplo de tener un patrullaje constante aquí entre entre Cabo Rojo Beata y Alto Velo en esta zona que permanezca siempre cuidando cuestión de que si una embarcación ligera vaya a penetrar a la República Dominicana bueno pues tenga que que abocarse a salir más allá de la zona contigua que ya ahí no tenemos en materia migratoria nosotros no tenemos ya soberanía porque ya entraría la zona económica exclusiva que ahí nosotros solamente tenemos soberanía en materia de explotación de recursos vivos y no vivos o sea migratoriamente nosotros controlamos hasta 25 millas 24 millas náuticas a partir de la línea base archipelágica que es esta ok te voy a hacer una pregunta ahora tú hablabas la parte más fácil entonces para esta gente tratar de entrar a la República Dominicana de manera ilegal aún más que la terrestre y que la aérea y la marítima claro que sí tú sabes que la aérea en la aérea se hace más fácil la detección de un de un avión y tú sabes que ahora está la clara no no los aviones además no solamente por el sonido los radares los detecta más fácil y se da la situación también que nosotros tenemos aeropuerto en Puerto Plata tenemos aeropuerto en Santiago y esos aeropuertos también tienen sus radares y ellos pueden detectar cualquier avión o sea por avión no va a ser nunca fíjate que en materia de aviación se habla siempre de está volando por debajo del nivel del radar tú recuerdas tú has escuchado ese término claro que sí entonces eso pasa con las embarcaciones las embarcaciones siempre están por debajo del nivel del radar porque están en el mar y los radares los radares que se utilizan en materia de navegación son necesitamos radares potentes aquí un radar en Barahona o en Asua que nos cubra toda esa zona por acá con un patrullaje constante en las 24 en las 24 millas náuticas de la zona contigo y un radar por lo menos aquí en Puerto Plata o en Puerto Plata que nos cubre la zona de Monte Cristo también con un patrullaje constante por lo menos mientras Haití logre estabilizarse para que entonces ya las relaciones entre Estados cuando Haití cumpla con tenga sus instituciones jurisdiccionales que dependa que tenga su gobierno que tenga su Congreso tú sabes cuando se estabilice bueno ya pudiéramos decirle que se le pudiera bajar ya porque supongo que llegaríamos a un punto donde las bandas ya cesarían y Haití normalice medianamente su situación pero mientras tanto creo que la situación de nosotros que tenemos que fortalecer no solamente la frontera terrestre sino también la marina o sea que el gobierno que presta atención para que invierta también en el mar claro Amirca llegó un amigo que tenemos común que el tiempo en este minuto ya final ¿cuáles son las partes más vulnerables para el mar? las provincias más vulnerables que estos puedan venir en embarcaciones bajo perfil y entrar oh pero aquí Camaño perdón desde en el 59 la invasión por el terreno allá esa zona es fácil la zona playera que está aquí tanto en Puerto Plata Montecristi y aquí por esta vía Pedernales no creo que tenga mucha supervisión es fácil entrar por Pedernales por la misma playa y Barahona también por Barahona porque Barahona también tiene mucha playa es fácil penetrar aquí República Dominicana está lleno de playa y costas que son fácil para una embarcación ligera penetrar y se necesita no solamente la vigilancia también la vigilancia de la armada a través de la playa tiene vigilancia le dicen usted de unidad terrestre la armada está dividida por zona de unidad terrestre pero tiene que también garantizarse la vigilancia en esa playa yo sé que existen y existe la inteligencia y se sabe pero apretar más pero apretar un poquito más en el ámbito marítimo para que ni siquiera lleguen para que ni siquiera tengan que llegar porque ahorita cualquier ONG que están de moda dice y dice que se están violando derechos humanos una serie de cosas que hay que cuidar Amilta gracias brillante como siempre este programa yo quiero que este programa va a llegar a las autoridades que vean esto como un trabajo especial para aportar a la República Dominicana señores suscríbanse a nuestro canal de YouTube otro giro con Ariel Lara y como siempre le digo hasta la próxima gracias Amilka a la República Dominicana gracias Amilka a la República Dominicana a la República Dominicana y como siempre le digo a la República Dominicana Gracias por ver el video.